¿Qué es Abel Ramos? Así es, bueno, todos los años, o por lo menos todos los últimos años, Abel Ramos nos sorprende realmente con estos obsequios. Él no vive acá, él vive en Estados Unidos y, bueno, utiliza nuestro cerro como un cerro de entrenamiento y, bueno, a través del tiempo empezó a ver que, bueno, que podía colaborar, creo, con algo y realmente todos los años, como digo, nos sorprende con estos elementos que nos son realmente muy útiles para el desempeño de la actividad de los guías, de la seguridad de las personas y, bueno, y brindar un buen servicio. Así que desde ya, desde la Secretaría de Turismo, desde el grupo de guías del cerro, agradecerle porque, bueno, estos gestos no son muy comunes y creo que realmente todo lo que nos trae él está pensado justo para la necesidad que tenemos todas las temporadas. Así que, bueno, Abel, muchas gracias por todo este aporte que haces.